Y luego após, el profesor Tiago Paluma ya asume la moderación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tobías. Soy estudiante del último año de Derecho en la Universidad Federal de Uberlândia. Miembro del grupo de traducción del CEDIRE y me encargaré del panel de hoy. Si tenéis alguna duda o algún problema técnico, podéis llamarme. A todos los que no son panelistas, les pedimos que mantengan las cámaras y los micrófonos cerrados hasta la indicación del moderador para las preguntas. Todos los que desean hacer preguntas deben hacerlas a través del chat. Así que cedo la palabra al moderador profesor Tiago Paluma para que abra la sesión. Muchas gracias y que tengan un excelente panel. Muchas gracias. Hola, yo estoy con el micrófono abierto. Esa es la cosa que más hablamos en estos tiempos. Bien, muchísimas gracias a los profesores y profesoras que están con nosotros en esta tarde. Los saludo también a los estudiantes y los otros profesores invitados que nos escuchan y nos ven también en esta tarde y noche en España. Y también al profesor Rodrigo que es el coordinador del CEDIRE y a Tobías que nos acompaña y me ayuda en esta moderación. Bien, en este panel nosotros tenemos el honor de recibir la profesora doctora Francisca Pérez Madrid de la Universidad de Barcelona, la profesora Silvia Mésseguer Velasco de la Universidad Complutense de Madrid, la profesora doctora María José José Valero Estarelles de la Universidad Complutense de Madrid y del Centro Universitario Villa Nueva, y la profesora doctora María Belén Rodríguez de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, el panel tiene como título Libertad de Religión o de Creencias, Desafíos Contemporáneos. Como nosotros habíamos hablado antes, los invitados, los ponentes tienen cerca de 15 minutos, un cuarto de hora para las exposiciones, y creo que así, si les parece. Si bien seguimos el orden del panel que está en el panel, pero si quieren hacer cualquier cambio, también no hay problema en ningún momento. Entonces, empezamos, Barcelona, por haber aceptado la invitación de Sevilla, estar con nosotros en Brasil, en este espacio virtual de la Universidad Federal de Uberlândia, en la provincia de Minas Gerais, y doy la palabra a usted. Gracias. Muchísimas gracias, Tiago, por la amabilísima presentación, y también quiero aprovechar para agradecer al profesor Rodrigo Vitorino Sousa Alves por haber contado conmigo en este panel, dentro de este encuentro tan prestigioso, iberoamericano, organizado por el Centro Brasileiro de Estudios de Derecho y Religión. Bueno, para mí además me hace muchísima ilusión participar en este panel, porque precisamente la Universidad de Minas Gerais tiene acuerdos, bastantes acuerdos, la Facultad de Derecho con la Universidad de Barcelona, y concretamente en años pasados tuve la oportunidad de recibir y de tratar a algunas de las autoridades académicas por cuestiones de estas de convenios entre la Universidad de Barcelona y la Universidad de Minas Gerais. Pues bien, el objeto de mi presentación, yo la quería enmarcar en un documento que es bastante reciente y que creo que ha abierto algunos interrogantes o quizá desafíos, como se llama, tiene como título este panel, a la libertad religiosa a nivel internacional en los próximos años. Para todos es conocido y de sobra afirmado que la diseminación de género es algo que está totalmente prohibido por el derecho internacional en diversas disposiciones. Basta con consultar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer. Sin embargo, ha habido uno de los informes, los habituales informes del Relator Especial de Naciones Unidas, el de 2020, que ha llamado la atención a nivel internacional por las cuestiones que ha abierto y la repercusión futura que va a tener este documento al llamar la atención sobre los múltiples conflictos que pueden surgir entre el derecho de libertad religiosa y la igualdad de género. Yo haré referencia más adelante a los conflictos que pueden surgir en el ámbito de la libertad de expresión. Pues bien, este informe, con una perspectiva nueva, original, lo que plantea es muchas preguntas sin dar una respuesta definitiva. Pero me atrevo a decir que ese informe no tiene una perspectiva neutral al hacer esas cuestiones, esos interrogantes, sino que de alguna manera tiene un enfoque del ejercicio de la libertad religiosa como un factor de riesgo. Me explico. Considera el relator que la religión puede ser la causa de numerosas desigualdades en el mundo, especialmente en materia de género. También de violencia y discriminación, tanto en la esfera pública como en la privada. Es más, a veces considera el relator que los propios estados, con sus leyes y políticas, colaboran a esas discriminaciones que llevan a cabo las religiones. En otras ocasiones, lo que hacen es no proteger a los ciudadanos, no tanto que lo respalden con leyes y políticas, sino que no apoyan las legítimas, según el relator, las legítimas reclamaciones de los ciudadanos cuando se pueden sentir discriminados en materia de género. Y también subraya el relator las numerosas reservas que hay en declaraciones internacionales en relación a algunos derechos cuando tienen relación o referencia a las expectativas de las mujeres y las niñas. Y subraya que esto suele pasar especialmente en aquellos países donde hay una religión de Estado. Es preciso recordar que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer no hace ninguna referencia a la religión como un factor de riesgo o como un posible conflicto, un posible factor de conflicto que puede o debe tenerse en cuenta para ese equilibrio, para ese respeto de la igualdad de género. Una de las cuestiones que a mi juicio puede tener más repercusión de este informe de 2020 del relator general es que plantea objeciones en referencia a la autonomía de las confesiones. La autonomía de las confesiones en ese ámbito de libertad de organización, de libertad de definir sus creencias, sus dogmas, sus ritos, esa no interferencia del Estado en la materia propiamente religiosa que ha sido afirmada con más o menos amplitud o restricciones, pero hay un núcleo que hasta ahora ha sido de alguna manera incuestionable. El relator cuestiona si no se trata en realidad de esa autonomía de las confesiones de una exención, de una excepción. Y una excepción no justificada, viene a decir el relator. Entonces, alerta sobre la posible diferenciación injustificada entre creencias religiosas y no religiosas. ¿Por qué puede haber una autonomía de las confesiones religiosas frente a otras ideas no religiosas? Entonces, anima el relator general a que los Estados intervengan para prevenir cualquier práctica que pueda ser nociva, aunque se base en un concepto religioso. Entonces, esta afirmación, por mi parte, la comparto plenamente. Todo lo que pueda ser nocivo, todo lo que pueda ser discriminatorio, por supuesto que el Estado tiene que promover los derechos, las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos fundamentales. El problema es cuando el informe del relator va detallando y contempla como no tolerable cualquier acto que signifique abolición o menoscabo. Ahí en la palabra menoscabo, no queda claro hasta qué punto cualquier diferenciación que pueda establecer una confesión religiosa entre trabajos, expectativas, funciones, en el ámbito religioso de hombres y mujeres, podría considerarse un menoscabo en el ejercicio de los derechos fundamentales. Pues bien, el relator en este informe lo que viene a hacer es un cuestionamiento general y lo deja como un tema abierto de la autonomía de las confesiones religiosas y da un paso más y afirma que las religiones, los grupos religiosos, son un factor desencadenante o importante en la perpetuación de normas que fomentan actitudes no equitativas en materia de género. Es decir, el informe de la persona de Naciones Unidas que está encargada precisamente de velar, de proteger, de informar sobre la libertad de religión, hace un juicio, una conclusión o tiene la conclusión de que precisamente los grupos religiosos tienen un papel muy importante en ese mantener, consolidar normas discriminatorias en materia de género. Y por tanto, y aquí es donde entra el tema de la libertad de expresión, alerta, llama la atención sobre la actuación de aquellos grupos religiosos que promueven campañas críticas ante normas que son calificadas como leyes de igualdad. Claro, al menos no conozco la realidad en Brasil en esta materia, sí que he estudiado alguna normativa penal en algunos de los países vecinos a Brasil, pero aquí nos planteamos ya una cuestión. ¿Hasta qué punto en este texto, quizás porque no ha afinado el relator, pero hasta qué punto se está planteando el derecho de igualdad como un derecho universal incondicionado y sin límites frente al cual debería ceder otro derecho fundamental que es el derecho de libertad religiosa? Entonces, claro, pues también aquí llevaría a otra conclusión, no solamente en tema de derecho a la libertad de expresión, que luego entraré, pero todas aquellas normativas que puedan, como decía antes, diferenciar entre papeles, funciones, roles, que pueden o que deben cumplir varones o mujeres en una religión, dichas disposiciones tendrían un sesgo de género, tendrían un prejuicio de género, según el informe del relator general. Con lo cual, para justificar la posible intervención del Estado para prohibir esos puntos de vista, el relator general hace el siguiente razonamiento y dice, bueno, esas normas religiosas a la hora de diferenciar los papeles de hombres y mujeres no son normas religiosas exclusivamente, aunque antes, en párrafos anteriores, ha cuestionado la autonomía religiosa, por si acaso se discute ese argumento, dice, las normas que diferencian entre hombres y mujeres a la hora de ejercer sus derechos, sus funciones en el seno de una religión, no son normas religiosas exclusivamente, sino que también son normas políticas, porque lo que están haciendo es mantener o promover unas masculinidades y feminidades que son estereotipos. Y como son estereotipos y diferencian el rol que puede tener una mujer o un varón, en ese caso están influyendo en política. Y como están influyendo en política, el Estado tiene ahí la capacidad de intervenir, prohibir, luchar contra esas visiones o esas medidas. Por tanto, considera que esas normas religiosas están excediendo, están extralimitándose, están superando lo que es el ámbito propio de la confesión religiosa, la relación entre un ministro de culto y una confesión, y que por tanto lo que están haciendo esas normas es considerar a las mujeres y a las niñas como personas subordinadas y por lo tanto eso tiene influencia política y considera que cualquiera de esas diferencias el Estado está legitimado para intervenir y para prohibir o sancionar. Claro, esto que es 2020, ya había habido algún pronunciamiento de otros órganos previamente, organismos internacionales, en un sentido similar. En 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales exhortó, pero en este caso era una exhortación más general, a que velaran para que las instituciones religiosas, concretamente decía las religiosas, no pudieran discriminar a sus empleados debido a su identidad de género, su orientación sexual o creencias religiosas. Aquí no hablaba solamente por razón de sexo, sino por su identidad de género o orientación sexual. Un dato más de este informe del redactor general es que impone nuevas obligaciones a los Estados, además de capacitarles para intervenir, impone la obligación, que es inédita respecto a informes anteriores, impone la obligación de fomentar las autocomprensiones pluralistas y progresistas. Al ser una formulación tan general, no se sabe exactamente hasta dónde llega esa idea de pluralismo y progresismo, que es lo que quiere decir exactamente el relator general, pero dice que hay que garantizar a todos un entorno propicio donde se manifiesten autocomprensiones pluralistas y progresistas. Da la impresión de que está dando más argumentos para esa legitimación del Estado para entrar en el ámbito que hasta ahora se reconocía como propio de la autonomía religiosa. Entonces, se reconoce que el Estado tiene un deber de implementar acciones positivas. No solamente que pueda, sino que debe implementar acciones positivas. Pues bien, Ahmed Zahed en este informe se aparta de alguna manera a la línea o a los límites que más o menos habían mantenido sus predecesores en Heiner, Bielefeld o del Fatal de Amor en los informes anteriores. También hay que tener en cuenta que la UNESCO en 2017, en otro documento que se llama Enfoque sobre religión, género y cultura, habla también de este reto que hay que conseguir eliminar, que son los estereotipos de género también en el ámbito de las religiones. Pues bien, en las cuestiones que se pueden plantear más, una de las cuestiones donde se puede plantear más conflictos es en el ámbito de la libertad de expresión, puesto que se puede considerar como el discurso por parte de ministros de culto, de miembros de distintas instituciones religiosas, pues a la hora de esa libertad de expresión de la que gozan a la hora de propagar sus ideas o hacer juicios de moral también para sus propios seguidores sobre cuestiones de actualidad, pueden entrar en estas cuestiones que tengan que ver con la discriminación de género o la igualdad de género. De hecho, he encontrado bastantes ejemplos de casos conflictivos donde al menos se ha instado una denuncia penal en distintos lugares del mundo, especialmente desde 2014, a raíz de intervenciones o pronunciamientos sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo o sobre opiniones sobre el aborto por parte de algunos ministros religiosos y sobre estas cuestiones, en algunos casos se han archivado o críticas también al islam o por lo menos ha habido un largo proceso penal que quizá no ha acabado en una condena pero sí que ha costado tiempo, fama y dinero. Entonces, de hecho, se va viendo que hay una progresión y al menos en mi país, en España, en las últimas semanas, pues también por el clima de las elecciones, los debates políticos, se ha hablado muchísimo del discurso del odio en las últimas semanas. Entonces, estamos comprobando cómo, al menos en el ámbito europeo, va habiendo una promoción, una progresión de leyes anti-odio que en un primer momento se exigía para que hubiera delito que hubiera una cierta causalidad del discurso que se pretende perseguir con manifestaciones directas de violencia. Posteriormente, también a esto ha contribuido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de esa causalidad y esa incitación directa a la violencia, se ha ido avanzando las barreras de lo prohibido a todo aquello que se considere insultante, humillante, denigrante. Por eso, pues hay muchas voces, especialmente ha habido casos en Hungría, en Polonia, incluso hay una sentencia que no fue condenatoria del país, pero identó Banoders contra Georgia en 2015, donde la tendencia que vemos es ese peligro de que se acabe estableciendo una especie de censura religiosa, es decir, o negando el derecho al disenso que pueden tener las propias religiones de contribuir al debate de razones de actualidad, de tener una opinión distinta, siempre que no sea verdaderamente un ataque a la dignidad de la persona o una denigración de las personas en sí, pero sí que se puede acabar negando el derecho a manifestar la opinión sobre conductas, sobre actitudes o sobre actos, sin que eso signifique una denigración de la persona con calma. Bueno, a este respecto, me parece, y ya para ir acabando, para no invadir el tiempo de mis compañeras de panel, es importante recordar todos esos pasos positivos que estableció, que contribuyó la resolución de Naciones Unidas 16-18 con el plan de Rabat. El plan de Rabat, esa resolución de Naciones Unidas, lo que quiso establecer es esa línea entre lo que es ofensivo y lo que es simplemente incómodo o discutible, pero no punible, es decir, entre lo que es delito y lo que no. Me parece que fue muy importante esa serie de criterios que estableció para valorar cuando algo verdaderamente se debía perseguir. Y era el atender al contexto de lo que se decía, es muy distinto que se trate de una publicación que lo que pretende es movilizar a la rebeldía o a la violencia, que lo que puede ser en el ámbito de una confesión religiosa, la libertad de expresión de alguien que tiene función de magisterio, de enseñanza, de detectar o alertar sobre una serie de comportamientos. Por eso el contexto, lo cita el plan de Rabat como importante, quién es el que habla, la repercusión que puede tener, la intención que hay que valorar, qué intención se tiene, el contenido, la forma como se da ese discurso, la magnitud, la repercusión mediática que puede tener también esas palabras que se han manifestado, y la probabilidad del daño. Hay que valorar también esos juicios que se han podido manifestar por parte de un representante religioso, cuál es el contenido lesivo de daño que pueden tener. Pues bien, me parece que es importante, a la luz de este informe del relator de Naciones Unidas, promover la discusión, a nivel no solamente de los que nos dedicamos a los temas de derecho y religión, sino a todos aquellos que les preocupa a los derechos humanos, para valorar y calibrar bien el alcance y si estamos ante una nueva tendencia o ante un intento de establecer una nueva tendencia, con esta visión quizá poco optimista de lo que es el ejercicio de la libertad religiosa y del papel que clásicamente los grupos religiosos han tenido precisamente en la defensa de los derechos humanos y en la defensa de la libertad religiosa. Por esto me parece importante que en Naciones Unidas recordemos estas estrategias, estos criterios objetivos que ha establecido para que no exista esta involución en la defensa de los derechos humanos y que sea verdaderamente un recorte a la libertad de expresión de los grupos religiosos si precisamente pensamos que son causantes de algunas de las desprotecciones en materia de derechos humanos como puede ser en la igualdad de género. Hasta aquí mi intervención y luego si hay preguntas pues puedo ampliar un poco más. Gracias profesora Francisca Pérez, muchas gracias por la ponencia y por las explicaciones y tu exposición y yo creo que sería mejor si pongamos las preguntas al final. Muy bien. Me permitiría incluso que la misma pregunta sea dirigida a dos o más profesores y estableciéndose un diálogo acerca del tema. ¿Se le parece bien? Perfecto. Gracias. Entonces muchas gracias por la ponencia y entonces inmediatamente yo doy la palabra a la profesora doctora Silvia Messeger Velasco de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias profesora Silvia y su honor grande para nosotros aquí de la UJU tener usted como cliente en este seminario. Entonces le doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches ya casi en España. Me uno a las felicitaciones y las reitero al profesor Rodrigo Viterino Souza Alves por invitarnos a participar en este encuentro sobre derecho y religión magníficamente organizado. Gracias también por por supuesto profesor Paluma por su amable presentación que es un honor encontrarnos hoy aquí intervenir en este simposio iberoamericano rodeada de amigos de colegas de estudiantes de profesores de ambos lados del Atlántico. Nuestra mesa redonda como antes indicaba el profesor Rodrigo Souza lo que explicaba es que eran diversos temas diversos desafíos desafíos contemporáneos sobre la libertad de religión y de creencias. La profesora Pérez Madrid nos ha ilustrado sobre algunas cuestiones en relación con los delitos de odio nos ha explicado el informe interesantísimo del relator general y yo también quiero ocuparme de la incitación al odio pero en un ámbito muy específico en el entorno escolar ¿por qué? porque entiendo que en este ámbito se proyecta de una forma muy especial y además hay un cierto recorrido para buscar soluciones por tanto quiero ceñir mi exposición al ámbito escolar pero desde una perspectiva muy concreta la perspectiva es desde la necesidad de prevenir la incitación al odio en este entorno teniendo en cuenta que partimos de la base que es un entorno especialmente apropiado para conseguir una mayor protección de las tradiciones culturales de las identidades y de la libertad de religión y de creencias de los alumnos y de sus familias pues bien es un tema bastante amplio que además puede ser abordado desde diferentes perspectivas en la que existe abundante bibliografía por lo que yo únicamente me voy a limitar a dar unas pinceladas a dar unas pautas para ver un poco en qué terreno nos movemos cuál es la realidad escolar y después buscar o ofrecer algunas soluciones bien e insisto antes de comenzar que son solamente algunas pautas y algunas ideas porque tampoco da tiempo para mucho más pues bien desde el punto de vista de la realidad escolar existen diversos estudios sociológicos que demuestran que lo que es el bullying o el acoso escolar o ahora en tiempos de pandemia más bien el ciberbullying o el ciberacoso escolar es una cuestión que se muestra en las relaciones de los menores en la escuela desde hace mucho tiempo pero que realmente si bien se han puesto en marcha los protocolos de actuación respectivos no se le ha dedicado mayor relevancia ni por la sociedad civil ni por las instituciones académicas ni por la doctrina científica sin embargo en los últimos tiempos al igual que ocurre con la ideología de género la cuestión del acoso escolar ha adoptado otra perspectiva ha adoptado otra posición y existe una cierta sensibilidad sobre esta cuestión en el entorno escolar existe una sensibilidad por parte de la sociedad civil existe esta misma sensibilidad en las instituciones académicas y lo que se busca ya no es solamente establecer medidas represivas cuando este acoso escolar aparece sino también de alguna forma buscar medidas preventivas que eviten que se llegue a esta situación en el estudio sociológico que les mencionaba hace un rato se explica que el acoso escolar por razón de las creencias religiosas al menos en Europa y particularmente en España se ha incrementado en los últimos tiempos en los últimos tres años el estudio data de finales de 2019 principios de 2020 se refleja que se ha incrementado por razón de las creencias religiosas alrededor de entre un 15 y un 20% es decir este acoso se va a manifestar cuando un determinado alumno manifiesta estas creencias religiosas en el entorno escolar bien porque muestra un determinado símbolo religioso bien porque pida el traslado de los exámenes para celebrar sus festividades religiosas o porque pida adecuar la dieta del comedor a sus prescripciones alimentarias etcétera y junto y junto a ello la otra causa del acoso escolar por razón de las creencias religiosas es cuando determinados alumnos se les asocia con una determinada religión que de alguna forma se asocia con el extremismo y la radicalización y esto da lugar o esto provoca que existan discriminaciones por razones religiosas e incita al discurso del otro pues bien si esta es la realidad del acoso y vemos el porcentaje significativo que se ha incrementado en los últimos tiempos lo que hemos de buscar son propuestas de solución que basculan sobre diversas herramientas que favorecen la resolución de alguno de estos conflictos cuando tienen su origen precisamente en la falta de comprensión de las creencias de los demás dejan de odiar los que dejan de ignorar apuntó tertuliano en el siglo III hace relativamente poco tiempo nos lo recordaba un profesor o un colega en la Universidad de Barcelona y es cierto solo en la medida en la que se conocen esas creencias en la medida en la que se pueden establecer situaciones de empatía se puede entender se puede empatizar y se dejan detener esas actitudes de incitación al odio por eso desde el ámbito escolar dentro de las propuestas de solución que normalmente se alinean buscando estos resultados suele aparecer la enseñanza acerca de las religiones conjuntamente con la enseñanza de la religión con carácter confesional en aquellos países en los que se admite y se incluye también el diálogo religioso como instrumentos válidos como instrumentos útiles para prevenir la radicalización en este entorno pues bien vamos a dedicar los próximos minutos a hablar sobre estas diferentes propuestas teniendo en cuenta que nos vamos a detener especialmente en lo que es la enseñanza acerca de las religiones y creencias pues bien conviene comenzar recordando que desde hace algún tiempo entre las medidas propuestas precisamente para evitar las expresiones y las actitudes que pudieran implicar una incitación al odio o la comisión de actos de violencia fundados en las creencias es fomentar esta enseñanza acerca de las religiones y de las creencias que además se hace en las diversas esferas es decir se entiende que esta formación que esta enseñanza se ha de impartir para los profesionales de la comunicación para los representantes políticos para los empleados públicos los representantes de organizaciones no gubernamentales e incluso en las entidades deportivas pero sin duda se entiende que en el hábitat más adecuado es en el entorno escolar porque se entiende que es el hábitat en donde se puede precisamente conseguir esta prevención de los conflictos por ejemplo la comisión europea contra el racismo y la intolerancia subraya la importancia de la educación de los jóvenes como una herramienta para acabar con las creencias erróneas y las falsidades que constituyen la base de las expresiones de la incitación al odio las recomendaciones del comité de ministros del consejo de europa apuntan en la misma dirección es muy conocida la recomendación del año 2005 sobre religión y educación que ha sido desarrollado esos criterios después en recomendaciones posteriores la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las naciones unidas establece también entre los objetivos prioritarios la educación sobre la paz y los derechos humanos la comprensión internacional y la educación intercultural los principios orientadores de Toledo sobre la enseñanza acerca de las religiones y creencias en las escuelas públicas editado por la OSCE ya hace tiempo en el año 2007 se apuntó el carácter positivo que presenta esta enseñanza y ya desde ese momento se establecieron unas pautas para cuando se diseñe este tipo de enseñanza y siempre se pone en valor como este tipo de enseñanza permite reducir algunas tensiones y los conflictos que se reflejan en este ámbito muchas veces por malos entendidos otras veces por que se han acuñado estereotipos negativos y además en aquellos casos en que los conflictos llegan a plantearse ayuda a lidiar ayuda a resolverlos en el mismo sentido el último documento emitido por la OSCE en libertad de religión y de creencias y seguridad del año 2019 apunta en la misma dirección en que esta enseñanza es básica para la prevención de los conflictos pues bien siguiendo las pautas de estos diversos documentos en los que se van estableciendo unos criterios generales podemos decir cuáles son los criterios comunes para implantar este tipo de enseñanza en primer lugar cabe decir que esta enseñanza acerca de las religiones tiene cabida en cualquier sistema en cualquier modelo constitucional de relaciones iglesia-estado se admite tanto en estados confesionales como puedan ser Reino Unido y Dinamarca como en estados laicos altamente secularizados como Francia o México precisamente en Francia una y otra vez se propone esta enseñanza para terminar o para acabar con la incultura de los jóvenes franceses y en el mismo sentido países como puedan ser España, Italia, Alemania Portugal en los que se imparte la enseñanza religiosa de carácter confesional es compatible con este tipo de enseñanza ¿por qué? porque esta es precisamente la segunda característica que es que estos tipos de enseñanza son compatibles entre sí en la medida en la que se abordan desde perspectivas diferentes como es bien sabido la enseñanza de la religión con carácter confesional bascula sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales que en su dimensión positiva va a comprender el que se pueda impartir esta enseñanza religiosa dentro o fuera del ámbito escolar mientras que la enseñanza a la que nos estamos refiriendo hace referencia o bascula más bien sobre las competencias legislativas que tienen los estados para establecer este tipo de enseñanza dentro de los planes de estudio y con ello comentar la libertad de expresión el pluralismo todo ello en un clima de tolerancia de respeto mutuo y alejado de las discriminaciones a las minorías religiosas culturales y étnicas en tercer lugar en relación al contenido que debe mostrar este tipo de enseñanza partimos de la idea que no ha de limitarse solamente a las religiones mayoritarias a las religiones monetuístas sino que se ha de incluir también las religiones minoritarias con las que precisamente el menor de edad se encuentra menos familiarizado y además no basta con incluir a las religiones mayoritarias y minoritarias sino que es necesario también incluir aquellas concepciones no religiosas de la vida y del mundo eso sí como dice el tribunal de Estrasburgo solamente tendrán cabida aquellas concepciones que tengan un cierto grado de obligatoriedad seriedad coherencia e imparcialidad además este tipo de enseñanza se ha de aplicar siempre con unos criterios de neutralidad real no meramente aparentes los que lo que se implica es lo que va a implicar es abordar la explicación de las diferentes religiones y creencias desde una perspectiva integradora desde una perspectiva intercultural y desde una perspectiva interreligiosa situando siempre el poco de atención en tratar de equilibrar la explicación de las religiones mayoritarias con las minoritarias y sobre todo sin obviar la explicación de cuando una determinada religión puede tener una especial proyección en el contexto cultural de un determinado país pues bien esta neutralidad que estamos proporcionando creemos que ha de trasladarse sobre todo en materia de formación y selección de los profesores que se ocupan de la educación intercultural porque son unos profesores que deben de estar especialmente formados no basta con que tengan unos sólidos conocimientos académicos que también como cualquier otro profesor sino que es necesario que desarrollen unas habilidades pedagógicas para que puedan adoptar un enfoque imparcial que les permita desarrollar estrategias que fomenten la tolerancia y la cohesión social en el marco del respeto de los derechos humanos especialmente relevante es el enfoque ético de estos profesores es el enfoque ético que faculte para explicar estos contenidos pluriconfesionales e interculturales desde una aproximación objetiva bien documentada y no partidista y además esta enseñanza conviene que se imparta a todos los miembros de la comunidad educativa nos referimos a los directores de las escuelas a los profesores e incluso al personal de administración porque es que van a necesitar acercarse a estas creencias al conocimiento de estas creencias para después resolver los conflictos que surjan en el desarrollo de sus funciones pues bien junto a esta enseñanza acerca de las religiones desde otra perspectiva diferente y de distinta y de distinta pero también desde la aproximación concreta de prevenir la radicalización en el ámbito escolar y prevenir la ilicitación al odio destaca la enseñanza de la religión con carácter confesional en aquellos países a los que se importa imparte naturalmente y el diálogo interreligioso porque en el caso de la enseñanza de la religión de carácter confesional en estos casos está claro que el objeto lo va a constituir la transmisión no solamente de unos determinados conocimientos sino también de la fe religiosa de quien lo transmite ahora bien desde esta perspectiva confesional y naturalmente solamente para aquellos alumnos que la elijan puesto que esta enseñanza suele ser con carácter facultativo en la mayoría de los países que así la establecen se puede igualmente contribuir a sensibilizar sobre otras religiones a poner en evidencia los puntos de encuentro los puntos en común que tienen todas ellas y también a explicar y a enseñar los fundamentos propios de cada religión de tal forma que no hayan de buscarlos por cauces diferentes que vayan a llevar a los alumnos a posturas radicales o a posturas extremistas el diálogo interreligioso por su parte también puede aportar porque la participación de los líderes religiosos para proporcionar una contranarrativa contra el uso indebido de la religión y para condenar sin reservas el uso del discurso del odio es muy favorable en este ámbito se anima en concreto a que las confesiones religiosas muestren una disposición activa a promover la tolerancia y el diálogo entre ellas en definitiva la educación decía Mandela es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo la educación es la herramienta esencial para acercar a los jóvenes y no tan jóvenes a la diversidad religiosa y para adoptar actitudes de empatía con las creencias religiosas de los demás que son complejas de entender si no las conocemos por tanto una adecuada implementación de políticas educativas en el entorno escolar al margen siempre de las opciones personales de cada uno de ellos o de cada una de las personas permitirá no resolver los conflictos en la medida en los que van surgiendo solamente con medidas de carácter represivo sino que permite anticipar soluciones permite contemplar medios alternativos para la prevención de estos conflictos para ello es imprescindible y termino ya con esto con la intervención de los diversos actores sociales implicados es decir con la intervención del Estado y de las autoridades educativas de la sociedad civil e igualmente de las confesiones religiosas es necesario encontrar escenarios de acuerdos escenarios de consenso que no fracturen a la sociedad en una cuestión de máximo interés para toda la comunidad educativa es precisamente esta actitud positiva de cooperación a nuestro juicio entre los poderes públicos y las confesiones religiosas la que propiciará que se puedan desarrollar las condiciones necesarias para que la igualdad y la libertad de los individuos y de los grupos religiosos en los que se integran sea real y efectiva muchas gracias muchas gracias profesora Silvia Naseguer Velasco por su ponencia así como he dicho antes para la profesora Francisca Pérez dejemos las preguntas al final se le parece bien gracias gracias y seguida entonces yo doy la palabra para la profesora María José José Valero Estadellas de la Universidad Complutense de Madrid del Centro Universitario Villa Nueva profesora María José muchas gracias por estar con nosotros en este espacio virtual de la universidad y buenas noches en España te doy la palabra gracias muchas gracias buenas noches efectivamente desde España y ahora sí noches de verdad en plena noche electoral madrileña y buenas tardes para los que nos acompañan desde el otro lado del Atlántico me sumo a los agradecimientos a los organizadores del Simposio Iberoamericano de Derecho y Religión al Centro Basileiro de Estudios en Derecho y Religión y en particular aunque creo que es mi amigo y profesor Rodrigo Vitorino Sousa Alves por su amor invitación para participar en el simposio y la verdad es que es para mí un honor participar en este encuentro virtual con tantos colegas a los que tanto admiro y con tantos amigos muchas gracias también a los que están al otro lado de la pantalla en estos encuentros virtuales porque la verdad es que sin ellos sin su interés sería imposible que los que cultivamos el derecho siguiésemos haciendo lo que más nos gusta que es reunirnos y hablar de derecho así que realmente hay que agradecer mucho a los que están al otro lado también de las cámaras acompañándonos esta tarde sobre todo dentro de la locura COVID que vivimos hablaban las profesoras Meseguer y Pérez Madrid de estos retos del derecho a la libertad religiosa que se plantean a nivel mundial y yo quería hablar de un tema que también es un reto pero que forma parte de esas pequeñas soluciones esos pequeños atisbos de esperanza a los que apuntaba la profesora Pérez Madrid en su intervención y va a haber ciertas referencias a la magnífica exposición que ha hecho ella a lo largo de los minutos anteriores yo quiero hablarles en este ratito que voy a compartir con ustedes del fenómeno de una reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán en materia de libertad religiosa es una sentencia de 14 de enero de 2020 pero me voy a retraer un poco en el tiempo y explicar por qué me parece interesante esta sentencia y yo quería dentro de estas felicitaciones que no acaban felicitar a los organizadores del simposio por el tema por el tema de libertad religiosa y desarrollo sostenible la verdad es que es innegable decir que vivimos meses cuando no años de desarrollo sostenible y de Agenda 2030 pero considero que en este caso los cultivadores de los derechos humanos y en particular los que cultivamos el derecho a libertad religiosa hemos asumido este debate científico sobre la Agenda 2030 desde un discurso que suponga una crítica para otras disciplinas se aleja mucho de eslóganes marketinianos y de casi cuestiones de oportunidad yo creo que nos hemos centrado en cosas que verdaderamente importan y que es hallar desde el derecho y desde los derechos humanos una vía privilegiada para contribuir a esta Agenda de Desarrollo Sostenible que no lo olvidemos si nos olvidamos de su perspectiva jurídica nos estamos olvidando de uno de sus motores fundamentales cuando uno accede a la página de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos específicamente en el apartado 2030 dice la primera frase se reconoce cada vez más que los derechos humanos son esenciales para alcanzar el desarrollo sostenible y unos párrafos más abajo dice basadas en el derecho internacional de los derechos humanos la Agenda 2030 ofrece oportunidades decisivas para fomentar la aplicación de los derechos humanos entre personas del mundo entero sin discriminación como derecho primario que es muchas veces lo hemos llamado la primera de las libertades el derecho de libertad religiosa que puede aportar no puede quedar al margen de esta Agenda 2030 y una de las preguntas que planteaba la profesora Pérez Matri de Forma Antiente Indirecta y que desarrollaba la profesora Meseguén en su intervención es cómo intervenimos los cultivadores de los derechos humanos y el derecho de libertad religiosa en esta Agenda 2030 y una de esas opciones es encontrando puentes y tendiendo puentes encontrando puentes en ese discurso a veces antagónico como se señalaba entre lo secular y lo religioso que muchas veces se tiñe de confrontación y se tiñe de virulencia puentes entre unas religiones y otras y como señalaban las profesoras antes puentes entre esas reclamaciones entre titulares de derechos fundamentales de un lado en una banda está el derecho de libertad religiosa y en el otro lado de la banda nos encontramos la libertad de expresión la libertad de asociación la identidad de género la orientación sexual todos conocemos ejemplos de estos conflictos y de la agresividad dialectal que puede llegar a venir y bueno pues en esta suerte de puentes en estos puentes que podemos encontrar desde el derecho de los que cultivamos la libertad religiosa es cierto que el papel del legislador es muy importante pero también es verdad que el papel del juez es enormemente importante como le gusta siempre decir al profesor Navarro Valls la actividad judicial es hoy la columna vertebral del derecho el derecho es conflictual y se va realizando sentencia a sentencia y decisión a decisión y por eso me he querido referir a esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán que a su manera y en su medida está intentando encontrar algunos de esos puentes que nos pueden ayudar a equilibrar dialécticas muy confrontadas en este momento y me preguntarán ustedes ¿por qué Alemania? porque realmente cuando muchas veces desde otros continentes se sigue con interés lo que ocurre en materia de libertad religiosa en Europa el país de referencia siempre suele ser Francia no todos nos fijamos en Francia mucho más ahora que tenemos la ley Macron la ley de recuerdo de los principios de la república y usando una jerga muy futbolera que nos va a dejar grandes tardes de gloria a los que nos dedicamos al derecho de libertad religiosa pero lo cierto es que aunque siempre nos fijamos en Francia como un referente Francia tiene algo muy especial y es que tiene unas coordenadas históricas muy específicas que la hacen muy especial y que no son necesariamente extrapolables en absoluto ni al resto del mundo ni mucho menos al resto de los países de Europa con lo cual muchas veces tomamos como referente un país que está muy alejado de nuestras propias historias constitucionales de una forma mucho más discreta mucho menos mediática en Europa hay otro país que influye decisivamente en el modo en que los europeos reaccionamos jurídicamente ante la diversidad religiosa y eso es Alemania la influencia de la jurisprudencia del tribunal constitucional alemán en la propia doctrina del tribunal europeo de derechos humanos sobre cuestiones que afectan a la libertad religiosa y sobre todo como señalaba la profesora Pérez Madrid en lo que se refiere a la autonomía de las confesiones religiosas es absolutamente evidente Alemania construye lo que luego el tribunal desarrolla en materia de autonomía y de libertad religiosa en su perspectiva y fíjense de Alemania pasa a Estrasburgo y de Estrasburgo pasa al mundo y si Alemania desarrolla y tiende puentes esos puentes poco a poco se pueden ir extrapolando a otras jurisdicciones así que intentemos ver una parte positiva dentro de todo lo que estamos viendo esta tarde Alemania como les decía está intentando a su manera encontrar estos puentes encontrar estas dialécticas no de confrontación entre lo religioso y entre lo secular o entre esos conflictos de derechos ¿por qué? ¿cómo llega Alemania a esta situación? bueno la República Federal Alemana tiene una historia y unas coordenadas históricas muy particulares Alemania como el resto de Europa ha sido testigo en las últimas décadas del fin de la historia histórica hegemonía de las confesiones cristianas a través de dos fenómenos paralelos y complementarios por un lado una creciente secularización que ha disminuido la afiliación a las iglesias tradicionales y por otro lado una diversificación clara de las creencias religiosas de los ciudadanos apareciendo grupos minoritarios entre los cuales el más importante es el islam piensen que ahora mismo en el año 2019 el número de musulmanes en Alemania era de 4,3 millones que es un 5,2% de la población alemana es decir el grupo religioso minoritario más grande de Alemania y Alemania aborda esa presencia de la diversidad religiosa también desde unas coordenadas como les decía antes muy específicas la traumática experiencia del nacionalsocialismo el sufrimiento que les provocó la derrota sucesiva en dos guerras mundiales hizo que Alemania se blindase constitucionalmente de una manera moral y jurídica y sí hablo de moral y jurídica en la misma frase frente a cualquier intento de totalitarismo o de ateísmo de Estado y eso lo hizo mediante un sistema constitucional que está muy anclado muy fuertemente anclado en los conceptos de dignidad humana y en el libre desarrollo de la personalidad la ley fundamental alemana tiene como objetivo lo primordial dotar a los ciudadanos de un entramado jurídico que les permita a cada uno vivir de la manera más libre posible y bueno pues dentro de ese marco de autonomía y libertad que marca la ley fundamental el derecho de libertad religiosa de creencias que prevé el artículo 4 es enormemente relevante como se señala desde la doctrina alemana la libertad religiosa que recoge que regula la ley fundamental dentro de los elencos dentro de sus derechos fundamentales no es un hobby cualificado un poco en el sentido del que hablaba antes también la profesora Pérez Madrid sino que lo que hace la constitución alemana es que reconoce la intrínseca vocación del hombre al pensamiento y a las trascendencias sea o no religioso esta configuración constitucional de Alemania como abierta a la religión y hacia la diversidad religiosa que venía marcada en un contexto de una presencia casi exclusiva del cristianismo en Alemania desde hace unas décadas se ha distorsionado porque el panorama religioso alemán se ha visto modificado por la llegada de sus grupos religiosos minoritarios fundamentalmente por la presencia masiva del islam y en este momento Alemania al igual que Francia aunque de otra manera está inmersa en su propio debate de cómo gestionamos este nuevo escenario que tenemos es decir nosotros construimos un contexto constitucional para una situación que ha cambiado y ahora tenemos que modificar de alguna manera nuestra forma de enfrentarnos a los conflictos de los religiosos en este debate de cómo enfrenta Alemania lo religioso siempre ha sido muy relevante el principio de neutralidad ese principio de neutralidad religiosa e ideológica del Estado la pregunta que se plantea yo Alemania es qué hacemos con nuestro principio de neutralidad la neutralidad para Alemania siempre ha sido una neutralidad que no era neutralizadora de la visibilidad de lo religioso que abría el espacio público pues el espacio escolar o no a la presencia de determinadas manifestaciones o expresiones religiosas frente a este cambio de realidad social en Alemania lo que se plantea es tenemos que cambiar nuestra neutralidad es necesario que avancemos y en esa respuesta se va desarrollando una jurisprudencia en esa búsqueda de esa respuesta se va desarrollando una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que tiene cuatro hitos muy concretos que van marcando unos movimientos pendulares y cuya última manifestación expresión es esta sentencia de la que les hablaba de enero del año 2020 donde hemos pasado como iremos viendo a medida que se lo vaya explicando de una posición muy nueva en el derecho alemán a una posición que en mi opinión empieza a asimilar determinadas perspectivas que sí pueden ayudar a tender puentes entre estas visiones a veces conflictuales de los religios me voy a referir a cuatro sentencias creo que tres de ellas son enormemente conocidas por quienes nos dedicamos a esto la famosa sentencia del crucifijo del año 1995 la sentencia también muy famosa de Fereshtaludin del año 2003 la sentencia que los alemanes llaman de prohibición del uso del velo islámico del año 2015 y esta última sentencia de la pasantía que es del año 2020 la sentencia del crucifijo del año 1995 supuso un cambio radical en la doctrina que hasta entonces había tenido el Tribunal Constitucional en materia de libertad religiosa y de neutralidad de esa neutralidad que se abría y que abría el espacio público y en concreto el espacio escolar a la presencia y a la influencia de lo religioso en el año 1995 Europa está cambiando Alemania está campeando y llega una sentencia o llega un caso ante el Tribunal Constitucional que plantea un conflicto derivado de la presencia de crucifijos en las escuelas públicas de Baviera yo creo que este caso lo conocemos todos se planteó la duda de si era inconstitucional esta presencia de estos crucifijos que estaban además ahí por una ordenanza y los demandantes de amparo eran los padres de unos alumnos que eran seguidores de la ideología de Stein los recurrentes se utilizaron como argumento principal precisamente el principio de neutralidad la neutralidad tal y como la ha estado entendiendo Alemania es incorrecta el principio de neutralidad lo que hace es conculcar la prohibición de que los poderes públicos sean verdaderamente neutrales una presencia de estos crucifijos vulnera el sentido primario del principio de neutralidad y el tribunal constitucional en parte acoge esa opinión de los recurrentes y da un primer golpe de péndulo es decir de una neutralidad abierta acogedora de la diversidad religiosa que se abre precisamente a toda esa influencia social de la religión da un golpe de péndulo y cierra la neutralidad convierte la neutralidad en una neutralidad de neutralización o de invisibilización en vez de una neutralidad de apertura y en un fallo bastante ambiguo que es un poco como dejo la puerta abierta y cerrada dice que si bien el carácter neutral del estado no exige que las creencias religiosas sean expulsadas de la escuela pública la presencia de una cruz en una aula pública sobrepasaría los límites permisibles de la neutralidad escolar digo y no digo pero al final lo que hago es que voy a un movimiento grande de péndulo y neutralizo una neutralidad que hasta entonces no había sido así en el año 2003 la sociedad alemana sigue cambiando y ahora lo que tenemos fíjense que por las fechas estamos muy cerca de la ley de símbolos que prohibió el uso de vestimentas religiosas en Francia de 2004 estamos ya en un momento de debate intenso sobre el islam en Europa y se plantea el caso conocido como Ludin Ludin es el apellido de la demandante Teresa Ludin que era una profesora alemana de origen afgano ella había concurrido a las pruebas para ser maestra en el estado de Baden-Württemberg y aunque había aprobado las oposiciones y había aprobado todo lo que tenía que hacer el estado rechazó su candidatura porque ella se negaba a dejar de llevar el velo islámico en su clase y bueno pues las autoridades del estado de Baden-Württemberg consideraban que ese deseo de llevar el velo islámico la descalificaba o la incapacitaba para el adecuado desempeño de sus funciones fíjense que en este caso el tribunal constitucional tuvo que fallar a favor de la actora pero tuvo que fallar a favor de la actora porque el sistema constitucional alemán tal y como estaba constitucional y legal alemán tal y como estaba configurado no permitía limitar el derecho sin embargo el tribunal constitucional previendo lo que podía pasar dijo oigan ustedes señores legisladores de los estados alemanes si ustedes cambian su percepción de la neutralidad si la neutralidad que a partir de ahora van a acoger es una neutralidad neutralizadora de invisibilización y eso lo incorporan a sus legislaciones aquí podría cambiar la cosa entonces el tribunal lo que dijo abrió la puerta a que los parlamentos de los estados alemanes adoptasen esa interpretación menos abierta del principio de neutralidad y que legislasen para limitar la presencia de los religios en la escuela pública y así fue apenas seis meses después de la sentencia a Ludin Baden-Burtenberg cambió su ley de educación a continuación lo hicieron otros estados de Alemania lo hicieron Baja Sajonia Baviera Berlín Bremen Gese Renania del norte Huescalia y Sarre y un poquito más adelante Berlín dio un paso más y cerró prácticamente todo su funcionariado no solo en las escuelas públicas el uso de prendas de significación religiosa y muy poco después lo hizo el estado de Gese y digo lo del estado de Gese porque volveremos a él al final si sumamos la sentencia del crucifijo y la sentencia de Ludin vemos que el péndulo está ya muy alejado de donde estaba en un principio esa noción alemana de la neutralidad y la neutralidad se convierte en ese principio que es capaz de justificar tanto la apertura hacia lo religioso como cerrar la visibilidad de los religios las leyes que se promulgaron después de la sentencia de Ludin se conocieron con el nombre de leyes de neutralidad y evidentemente eran unas leyes complejas conflictivas y que enseguida generaron muchísima conflictividad en los tribunales de justicia uno de esos casos conflictivos consecuencia de las leyes de neutralidad llegó al tribunal constitucional y fue lo que resultó en la sentencia que los alemanes llaman como prohibición del uso del velo islámico y aquí volvemos a tener un nuevo movimiento pendular digamos que el péndulo había llegado a su máxima expresión de neutralidad neutralizadora y el péndulo vuelve como a recolocarse y el tribunal constitucional vuelve a intentar encontrar equilibrios con la neutralidad anterior con esa apertura histórica tradicional de Alemania hacia la diversidad en este caso el caso eran dos profesoras una pedagoga y una profesora musulmanas que en virtud de esta normativa escolar de la que les he hablado antes aprobada en Reinalía del Norte se les había prohibido el uso del velo islámico en el ejercicio de su labor profesional la sala primera de la corte del tribunal constitucional dictó una ascendencia que para sorpresa de muchos retrotrajo la interpretación del principio de neutralidad a sus orígenes desapareció de la sentencia cualquier referencia a esa neutralidad más estricta más distanciadora que favorecía limitar la visibilidad del islam en la escuela pública al contrario dice la sentencia que la neutralidad de la ley fundamental es amplia es benevolente y está abierta a todas las creencias sin que las peculiaridades de la escuela pública exijan una lectura perdón del estado neutral en clave separatista que deje fuera de la misma toda expresión de la adhesión religiosa o ideológica de los docentes y lo que vino a decir el tribunal constitucional es miren ustedes señores estados de Alemania si ustedes quieren limitar la visibilidad religiosa también en las escuelas públicas y también en los espacios públicos institucionales necesitan motivos que lo justifiquen no valen las prohibiciones generales necesito que haya un riesgo real y cierto y necesito que haya un riesgo real y cierto para la paz y la neutralidad escolar o para los derechos fundamentales de los padres y de los alumnos vemos como ese péndulo ha empezado nuevamente a retentrarse parte de la doctrina científica alemana considera que para el año 2015 se le había perdido un poco de miedo al islam que había en el año 2003 digamos que Alemania había empezado a asimilar esa diversidad religiosa que el primer susto de cómo gestionamos este panorama cambiante se había superado y que poco a poco el tribunal constitucional iba a ir reequilibrando y tendiendo esos puentes de los que les hablo y con ello llegamos a la última sentencia no me quisiera extender mucho más que es como les decía de enero de 2000 perdón sí enero de 2020 que vuelve a reequilibrar todavía más la neutralidad este es el famoso caso de la pasante de derecho el Rechtsreferendantin como se dice en alemán el tribunal constitucional en este caso conoció del recurso de amparo interpuesto por una mujer que era germano marroquí y ella recuerda en el estado de geste del que les hablaba antes que había limitado con carácter general el uso de prendas de significación religiosa a sus funcionarios bueno pues ella estaba realizando su pasantía de derecho en el estado de geste para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con el sistema de educación alemán sobre todo con el estudio del derecho cuando uno termina lo que era la licenciatura en derecho tiene un primer examen estatal y después tiene que realizar dos años de pasantía por los que va rotando por distintas instituciones son dos años obligatorios y después de eso se realiza un segundo examen donde ya uno se habilita como abogado o puede acceder a cargos funcionarios bueno pues ella se encontraba en estos dos años de pasantía y las autoridades del Landegese habían decidido extender esa obligación de neutralidad de los funcionarios a los pasantes ¿qué le habían dicho? bueno pues que si ella quería utilizar el velo islámico durante su pasantía se limitaría su posibilidad de usarlo a aquellas ocasiones en las que no se considerase que estuviese ejerciendo funciones de poder público es decir cuando se pudiese considerar que ella actuaba como representante del poder público del estado no podría llevar el velo en consecuencia se le informó se informó a la actora que en el caso de que decidiese llevar el velo se limitarían las actuaciones judiciales en las que ella tenía que intervenir como consecuencia de esa formación que tienen que llevar a cabo en este caso el Tribunal Constitucional falló en contra del actor es decir declaró que el recurso no se podía admitir pero el péndulo del que les hablaba se siguió equilibrando el Tribunal Constitucional consideró que esta limitación entraba dentro del margen de apreciación del legislador de Gese pero realizó un detalladísimo ejercicio de ponderación y que partió de una afirmación que dos sentencias atrás hubiese resultado chocante porque parece que el Tribunal decía exactamente lo contrario y es que no existe una vinculación inmediata entre principio de neutralidad y limitación del derecho de los funcionarios a expresar sus propias creencias también a través de las vestimentas lo primero que dice la sentencia es que efectivamente existe una limitación del derecho de libertad religiosa de la actora perdón a la cual la medida estatal le hace tener que decidir entre realizar funciones judiciales que forman parte de su formación o continuar vistiendo una prenda que para ella es de uso obligatorio para ella es preceptivo lo segundo que dice la sentencia es que la interferencia en el derecho de la actora está justificada constitucionalmente y ello a esta conclusión llega a través de un ejercicio de ponderación de derechos que es donde yo digo que empiezo a lo mejor a intuir esos puentes de diálogo esos verdaderos ejercicios de ponderación donde ya no hay un ejercicio como la canción de Abba donde el que gana se lo lleva todo sino que se busca encontrar como apuntaba un poco la profesora Pérez Madrid al principio esos equilibrios entre titulares de derechos o de intereses que compiten el primer argumento que dan en esa ponderación de intereses es el principio de neutralidad y el correlativo mandato de neutralidad de los funcionarios públicos miren ustedes está justificado que limitemos el uso del velo islámico en el momento de realizar determinadas actividades judiciales basándonos en el principio de neutralidad y en el correlativo mandato de neutralidad de los funcionarios públicos pero y a continuación viene esa reflexión del tribunal constitucional frente a esas visiones previas del todo o el nada de uno gana y el otro pierde lo que dice el tribunal constitucional es que esa exigencia de neutralidad no es susceptible de prohibir de manera general y total el derecho de los funcionarios públicos a visibilizar su fe sino que sólo será posible en aquellas situaciones en que exista un interés legítimo en que los servidores públicos de un estado tengan que limitar su libertad religiosa ese interés legítimo primero siempre podrá ser sujeto o objeto de una revisión judicial y dos interés legítimo que que pesa lo suficiente como para limitar un derecho de libertad religiosa bueno pues un interés legítimo si puede ser el ejercicio de la potestad jurisdiccional donde la vinculación de un funcionario con una determinada religión podría hacer que la sociedad dudase o perdiese la confianza no sólo en el funcionario sino en todo el sistema judicial nos parece que hay un interés legítimo en restringir en el ejercicio específico de esas actividades el uso de prendas de significación religiosa otro de los argumentos que utiliza el tribunal es el principio de ejercicio del poder judicial y la libertad religiosa negativa de las partes en el proceso es evidente que el ejercicio del poder soberano del estado es más fuerte en un juzgado que en un colegio público como eran los casos anteriores y el criterio de la libertad religiosa negativa también se aplica más fuerte en este concreto ámbito público pero y ahí está el contrapeso del tribunal constitucional no me valen siempre y en cualquier motivo estos argumentos otros intereses constitucionales que se llegaron a invocar para limitar la libertad religiosa en estos espacios de autoridad estatal como eran el requisito de imparcialidad judicial o la necesidad de preservar la paz religiosa los jugadores no pueden por sí mismos y sin mayor reflexión ser límites a la libertad religiosa es necesario realizar esos ejercicios de ponderación y por último también dice el tribunal es cierto que se está limitando el derecho de libertad religiosa de la autor pero cuándo y cómo y cuánto se limita volvemos a ese ejercicio de ponderación esa limitación no es total ni global no se le prohíbe utilizar el velo durante toda la pasantía ni siquiera se le prohíbe utilizar el velo durante todas las actividades que realizan los jugadores única y exclusivamente en actuaciones muy concretas las que se puede interpretar que efectivamente está representando la soberanía del Estado y además esas actividades ni siquiera son consideradas esenciales dentro del programa de la pasantía y no eran evaluables con lo cual el que las realizase o no las realizase y se le dejaba la puerta abierta a que decidiese hacer lo que quisiera no afectaba ni al contenido ni al resultado ni a la evaluación de su pasantía luego vemos que el tribunal al final asume la posición del Estado en contra de la delatora pero sí que realiza ese ejercicio de ponderación evidentemente un examen más detallado de la sentencia que no viene al caso revelaría luces y sombras en contra de la sentencia podemos decir que al final consolida un principio de neutralidad que vale para decir A y vale para decir B es decir nos da igual que podemos justificar lo que queramos de esta nueva neutralidad otro punto en contra es que infantiliza en mi opinión a la sociedad alemana es decir se la considera tan democráticamente inmadura que puede llegar a cuestionar todo el sistema judicial alemán porque haya personas que quieran manifestar o que haya funcionarios públicos que quieran manifestar sus creencias religiosas claro yo planteo la pregunta de si el problema es del funcionario que pretende ser a la vez un fier servidor público y un creyente o del ciudadano que proyecta toda una serie de prejuicios contra una determinada religión en todo un sistema judicial ahí dejo la pregunta hay un voto particular que también es muy interesante y que sería bueno ver pero bueno lo positivo y lo que quería destacar esta tarde es una reflexión que hace la sentencia es responsabilidad del poder legislativo resolver las tensiones entre intereses constitucionales y hallar un compromiso razonable para todas las partes implicadas en este sentido se debe otorgar un peso muy relevante a la libertad religiosa del funcionario afectado principalmente dado que se trata de una libertad íntimamente relacionada con la dignidad humana por lo que debe ser interpretado de manera amplia debido a su importancia me consta que muchos de los presentes están muy familiarizados con la declaración de punta del este de 2018 sobre la dignidad de todos y en todo lugar y es al final se trata de esto es un nuevo ángulo desde el que analizar la libertad religiosa esta sentencia apunta a alguna de las aspiraciones de la declaración de intentar evitar que los conflictos de derechos e intereses donde está implicada la expresión de las libertades y las creencias religiosas sea un juego de todo o nada lo que parece quedar claro en esta sentencia con sus luces y sus sombras es que el tribunal intenta con sus torpezas y con sus aciertos encontrar esos puentes que los que yo hablaba entre lo secular entre lo religioso entre la neutralidad de los servicios públicos y la no neutralización de la libertad religiosa de los propios funcionarios públicos en definitiva esos puentes tan necesarios para que las aspiraciones de la agenda 2030 en materia de derechos fundamentales puedan llegar a ser una realidad y no un bello eslogan de marketing muchísimas gracias Muchas gracias profesora ha sido genial su conferencia entonces ahora tenemos la ponencia de la profesora María Belén Rodrigo Lara de la Universidad Complutense de Madrid profesora María Belén muchas gracias por aceptar la invitación del profesor Rodrigo y por estar con nosotros en esta parte en Brasil y en España y le doy la palabra y muchas gracias Gracias Buenas tardes buenas noches desde España en primer lugar no quiero dilatarme mucho en el tiempo y reiterar los agradecimientos mostrados por mis compañeras al profesor Rodrigo Vitor y los Eusalbés por participar en este simposio de gobierno americano de derecho y religión así como poder compartir mesa con mis compañeras la profesora María José Valero Silvia Meseguer Francesca Pérez Madrid y no quiero comenzar sin dar un saludo cordial a muchos de los colegas que veo al otro lado del Atlántico así como un saludo también a todos los estudiantes que nos ven y nos siguen en este simposio Pues como han hecho mención tanto la profesora Pérez Madrid Meseguer como Valero en relación con los objetivos de desarrollo sostenible y la libertad religiosa vemos que sí que la libertad religiosa no solo como derecho fundamental como derecho humano tiene cabida en estos objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 sino que también en los aspectos que tratan en objetivos de desarrollo sostenible concretos como son la educación la igualdad la no discriminación y otro al que me voy a hacer referencia yo en mi intervención que es el derecho a la salud concretamente al tema de las restricciones a la libertad religiosa en tiempos de pandemia es decir a lo que lamentablemente estamos viviendo día a día y lo que puedo denominar casi una pesadilla ¿no? el COVID-19 yo voy a detener no en ningún país en concreto sino que voy a tratar así líneas generales unas pinceladas a las repercusiones que ha tenido esta pandemia en el derecho a la libertad religiosa y concretamente a un aspecto que son las medidas restrictivas acordadas por distintos gobiernos no voy a hacer evidentemente una relación exhaustiva de ninguno de ellos si me permiten voy a intentar compartir pantalla no sé si es posible más que nada porque he presentado un pequeño powerpoint a ver si es posible creo que lo tienen ya ahí en pantalla bien para más que nada para centrarme con los tiempos no irme demasiado por las ramas si me permiten bueno voy a atender a dos aspectos en concreto por un lado el punto de partida es decir un marco jurídico la organización la estructura del estado del que se parte así como las competencias que tienen distribuidas las distintas administraciones públicas de un mismo país en este sentido tenemos ejemplos claros como son misma España Italia Argentina México Brasil Alemania cada uno a su estilo y dependiendo también de las normas establecidas y el interés y la y la acción seguida en estos casos y por otro lado en lo que voy a centrar mi intervención que son las medidas adoptadas quiero destacar que todas han tenido en común un eje sobre el cual todas se han pigotado y es la falta de claridad falta de claridad de estas medidas adoptadas que tomando como base algo tan evidente y tan fundamental como es la protección de la salud y la salud pública se restringen esos derechos fundamentales no solo la libertad religiosa sino que se prohíbe incluso y se imponen determinadas conductas a los ciudadanos incluso se ha observado contradicción entre esas medidas poco clarificadoras más que nada porque también debido fundamentalmente a ese desconocimiento de la propia enfermedad que hacía variar casi al segundo su tratamiento y por tanto ha tenido un alto grado de improvisación por parte de las medidas que se han ido adoptando esto evidentemente ha generado mucha inseguridad jurídica y se hace palpable en la ciudadanía todo a nivel global pues es un elemento que se constata si uno se detiene en las normas que se han adoptado en los diversos estados bueno pues ahí les he puesto que bueno como todos ustedes saben el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declara ese estado de pandemia no es la primera pandemia evidentemente pero en la sociedad actual pues ha tenido mucho calado porque ha afectado a nivel global y por la gravedad el desconocimiento de esa enfermedad que bueno no hace falta que les cuente sus efectos como un ejemplo que les he puesto es el más cercano a mí evidentemente que es el de España en el cual se establecen medidas excepcionales todo esto en un grado o en menor medida se ha dado en todos los estados este estado de alarma por ejemplo en España así como los semejantes en los otros estados son es un recurso es un instrumento jurídico regulado en las constituciones y que por tanto se aplica solo cuando se producen alteraciones graves de esa normalidad como vemos se tardó aquí en España dos días en realizar esta declaración del estado de alarma las medidas consecuencias de esas medidas y las reacciones o efectos que hemos detectado en relación a la libertad religiosa en primer lugar hay que decir que esas medidas pues afectan a un amplio abanico de derechos fundamentales por un lado pues el más evidente que todos hemos sufrido que es el de la libertad de movimiento los confinamientos domiciliarios perimetrales que aún seguimos sufriendo la libertad de reunión la libertad de expresión el derecho al respeto a la vida privada y familiar también la libertad de empresa el tema también social económico que supone por ejemplo el cierre de comercios cierre de hostelería etcétera el turismo todo eso tiene una gran repercusión que va más allá de los efectos propiamente de la salud también el derecho a la educación y la libertad religiosa evidentemente ¿en qué hay medida afectada la libertad religiosa todas estas restricciones de movilidad impuestas a los ciudadanos sobre todo en que se les ha impedido manifestar y ejercer libremente su libertad religiosa de una manera normal normalizada uno de los aspectos evidentemente es el de la asistencia al culto sabemos que las celebraciones religiosas pues es un elemento muy importante la comunión el celebrar juntos el asistir al lugar de culto pues es evidente que tiene mucha importancia en la manifestación de esta libertad religiosa un elemento que se ha dado habitualmente es que no se suspenden estos derechos antes en el anterior panel creo recordar que la profesora María Elena Pienstein ha hecho referencia a esto no se suspenden los derechos sino que se establecen restricciones límites los cuales tienen que ir fundamentados en una necesidad que tienen que ser necesarios o esas limitaciones tienen que ser necesarias y obedecer a una finalidad legítima es decir el elemento que vamos a tener que valorar en este caso esa finalidad legítima son dos manifestaciones de la salud que a mí me gusta también remarcar por un lado está la salud pública el concepto de salud pública que también está recogido en la OMS pero también el derecho a la salud individual de cada uno de nosotros es decir el derecho perdón el respeto al derecho a la salud de los demás y no sólo en cuanto que yo puedo contagiar y por tanto tengo que someterme a esas restricciones a esas limitaciones que se me han impuesto sino que esto quiero enlazarlo con el derecho a la libertad religiosa en cuanto que la salud mental también implica ese grado de bienestar no sólo físico sino tema emocional el estar a nivel de conciencia con uno mismo el saber obrar de acuerdo por ejemplo a unas prescripciones religiosas eso te da cierta estabilidad emocional y de salud también relación con un aspecto que voy a remarcar luego que es el tema de los actos de culto o celebraciones específicas y esto que con el tema de la COVID la muerte que se ha vivido tan de cerca el tema del consuelo el auxilio espiritual la asistencia religiosa pues evidentemente eso ayuda mucho a procurar esa salud mental y eso en unión con la libertad religiosa ¿cómo se consigue esa finalidad legítima? pues evidentemente si vamos a limitar tendremos que tener en cuenta algo que también han dicho mis compañeras antes el tema de la regla de la proporcionalidad establecer ahí un balance sin test o una forma de determinar hasta qué punto para conseguir esa finalidad legítima la protección de la salud pública pues es necesario limitar una serie de derechos que como hemos visto por otra parte también son muy necesarios mantenerlos y respetarlos darle esa esa cabida de posibilidad de ejercicio una de las soluciones que muchos están hablando desde la pandemia y en España pues surge es el tema de la normativa hay que poner más normas hay que crear más normas de hecho la cuestión de la se suele pensar que por tener muchas más leyes vamos a funcionar todos mucho mejor y a veces no es tanto el aumentar la normativa y permítanme el palabra de decir una legislorrea de decir bueno vamos a crear normas y cuantas más normas tenemos pues mejor nos va a ir y como es un poco lo del horror vacuino de los lugares que la gente tiene que rellenar todo de cuadros de libros porque si no parece como que no está completa o bien decorada una casa pues en este sentido más que una cuestión de dar más normas o generar más normativas al respecto sobre todo el tema de la salud pública el tema de las restricciones es abordar unas modificaciones o unas reformas legislativas puntuales para situaciones de este tipo que evidentemente son excepcionales o bien aprovechar y aplicar la normativa ya existente de cara a mejorar la efectividad y una forma de mejorar esa efectividad es precisamente coordinando entre administraciones sobre todo en estados en los cuales vemos que hay mucha en España esto está al orden del día y actualmente el próximo día 9 de mayo pues ya el estado de alarma pues parece ser que no se va a renovar y por tanto competencias de las comunidades autónomas pues vamos a tener otra vez esa descoordinación y ese lío otra vez montado luego en principio la coordinación entre administraciones pero también no olvidemos la coordinación con las confesiones religiosas y en ese sentido sí que me gustaría remarcar dos principios pero todo este el principio de cooperación en relación a la libertad religiosa con las confesiones esto se ha vivido desde la pandemia que el hecho de la buena disposición bueno siempre ha habido algún caso puntual en muchos sitios a lo mejor confesiones que no han estado a esa altura pero en general en líneas generales sí que ha habido una colaboración incluso previa a las medidas adoptadas por los propios gobiernos esto ha permitido también las confesiones ofrecer ese grado de colaboración pero también a su vez reinventarse para evitar que la asistencia religiosa a sus fieles no haya mermado demasiado y reinventarse me refiero por ejemplo a muchas imágenes que hemos visto en la empresa en televisión de sacerdotes dando misa al estilo de los cines estos de con los coches de los autocines pues automisas o bien a través de canales de youtube redes sociales etcétera para hacer esa cobertura de asistencia religiosa pero sí que quiero destacar el aspecto de la cooperación en relación también a la neutralidad estatal en materia religiosa y esto ¿por qué? porque evidentemente para en relación a las medidas quiero hacer referencia cuando se dan medidas por parte del Estado que pueden restringir esa libertad religiosa hay que tener en cuenta que el Estado no puede determinar cómo organizar un culto o qué celebraciones sí y cuáles no y en ese sentido me gusta hacer referencia a los servicios esenciales eso que se establecía en los decretos del Estado de Alarma que se consideraba necesario y que no se consideraba necesario por ejemplo cuando se está confinado domiciliariamente se considera servicio esencial la farmacia un banco las gasolineras el ir a comprar evidentemente a los supermercados pero asistir a una misa por ejemplo eso es un servicio esencial lo puede decidir el Estado eso de manera unilateral pues si aplicamos este principio de neutralidad estatal pues cabe esa duda de hasta qué punto un Estado o un gobierno con sus medidas restrictivas puede decir si realmente es un servicio esencial o no luego ahí sí que entraría en juego el qué pues ese principio de cooperación del respeto de la autonomía de las confesiones religiosas en esa determinación y siempre no verlo como una lucha religión Estado eso que también está muy presente a nivel educativo el tema de la enseñanza de las religiones en las escuelas públicas etcétera la cuestión es algo importantísimo como es el dar cabida en general a la sociedad civil no sólo a las confesiones religiosas que es un campo muy importante dentro de esta sociedad civil y que no se puede obviar eso no es innegable pero en general a la hora de afrontar este tipo de cuestiones de salud pública como es el caso que nos ocupa es importantísimo darle cabida darle participación darle un canal de comunicación a la sociedad civil para que junto con el gobierno se establezca realmente esas medidas que realmente puedan ser efectivas y por qué digo esto porque evidentemente si tú a la población le das ese canal de comunicación esa participación también se produce el efecto de la concienciación es decir esto está muy estudiado por ejemplo en la participación infantil en los niños cuando tú les das cabida les das responsabilidades ellos mismos pues se sienten partícipes se sienten útiles y ven que lo que están haciendo pues se cala y que su actividad pues es necesaria y que contribuyes a algo positivo ¿no? esto en relación al COVID puede generar esa concienciación concienciación que a su vez repercute en recibir una información más veraz una información que también tiene que ir del otro canal de esa información ¿no? entre el proceso de comunicación el emisor y el receptor si consideramos el emisor el gobierno ¿no? con sus medidas respectivas y todo ello en conjunto si lo metemos en una coctelera pues nos va a dar lugar a una seguridad jurídica ¿no? seguridad jurídica que como hemos visto al principio de cuando empezado la intervención pues destacado que impuestas pues daban lugar pues a confusión improvisación y eso evidentemente genera esa inseguridad jurídica luego como conclusión y ya termino sabemos que esto no se acaba esto no se acaba aquí afortunadamente con el tema de las vacunas la investigación científica médica pues está ayudando mucho al control de esta pandemia global ya vemos que también en el caso de la India pues está descontrolado o sea que no es una cuestión que solo nos afecte a un país o a un núcleo muy reducido sino que es algo de un calado pues muy importante ¿no? a nivel global esto está provocando una nueva red de asociar ¿no? en que no solo se trata de proteger la salud el sistema sanitario sino también la economía y los derechos fundamentales en su conjunto ¿no? luego un aspecto que pues ya concluyo con esto que quiero destacar es que hay que atender a esa proporcionalidad y sobre todo a afrontar estas nuevas situaciones teniendo cabida en esa cooperación y esa participación de la sociedad civil y de la ciudadanía que hacen a cabo pues los los agentes implicados en todo esto ¿no? pues muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para para el turno de preguntas correspondiente gracias gracias profesora María Belén Rodrigo Lara por su conferencia me ha sido genial muchísimas gracias y entonces recibí algunas instrucciones de la equipo que coordina y dirige el congreso y me han pedido entonces para que yo invite la profesora Ana María Célez Brunet de la Universidad Católica de Chile para hacer algunas consideraciones finales sobre las ponencias de las profesoras que hablaban antes la profesora Francisca Pérez Madrid Silvia María José Belasco María José Valero Estadellas y la profesora María Belén Rodrigo Lara entonces profesora Ana María Célez Brunet por favor sí así que veo gracias disculpen muchísimas gracias por permitirme intervenir yo solo quería felicitar esta iniciativa en especial quería felicitar a Rodrigo y en Rodrigo a todo el equipo porque porque logra convocar a tantas universidades del mismo Brasil acercándonos a un país que tiene vocación de continente y que podría no necesitar de los otros países y convoca no solo su centro a universidades brasileñas sino que también tiene esta iniciativa que ha reiterado por tantos años en en esta generación de encuentros para distintos temas yo quisiera felicitar además particularmente el hecho de haber aterrizado el desarrollo sustentable en las distintas ponencias que hemos visto hoy día a veces aún ahora las ponentes fueron muy explícitas en vincularlo además con el desarrollo sustentable y creo que eso nos hace bien a todos nos ayuda a comprender cómo también nosotros podemos participar desde la libertad religiosa o desde nuestro interés por este derecho fundamental y esta disciplina en la colaboración para generar una sociedad que sea mejor agradezco mucho estoy muy contenta de haber podido ver a María Elena Pinspen de Chile a Sergio González de Colombia y a Juan Navarro Floria de Argentina por sus excelentes presentaciones me quería también referir brevemente a lo que recién han presentado estas fabulosas académicas españolas uno felicitar a cada una porque además encontré que era un panel no sé si estaba inicialmente puesto así pero encontré notable que por un lado Francisca hablara de la relatoría o del informe del relator de libertad religiosa Salagón o sea en un nivel internacional un tema que toca tantos aspectos que son complejos para ver como las religiones y es a quienes se les piden justamente como dice ella que traten de adecuarse y haciendo incluso ecos de eventuales discursos de odio respecto a las religiones que no debería de ser pero que es un problema que necesita ser abordado y en esto súper interesante que sea algo a nivel internacional luego Silvia estuvo más en la realidad normativa con el con todo el conocimiento que tiene Silvia en materia de educación y cómo pudo articular la necesidad del pluralismo en la educación y especialmente en la educación religiosa y cómo estos equivalentes de otros currículums son interesantes pero en el fondo siempre se va a requerir o siempre siempre se va a requerir que las personas que enseñen en esos ramos sean personas que tengan una adecuación no solo respecto a su propia coherencia sino que también del conocimiento de otros para esta tendida de puentes que después ya de un aspecto internacional de un informe a nivel internacional a unas normas ya en Europa nos pasamos también dentro de Europa a la presentación de jurisprudencia por parte de María José que con su claridad también nos pudo exponer sobre cómo se va articulando el concepto de neutralidad es un concepto que todavía no está tanto en Latinoamérica por lo tanto es muy útil aprender de ustedes y cómo en el fondo también este tender puentes se va haciendo efectivo a lo largo de las cuatro sentencias que nos pudiste mostrar y finalmente Belén vuelves a retomar cómo empezamos en el sentido de volver a referirnos a esta realidad actual que no nos permite estar en vivo y en directo en este momento pero que sí nos permite justamente poder escucharnos y participar sobre una realidad que ha sido más reglamentaria pero que sin embargo ha cambiado la vida de todos nosotros en cuanto a la pandemia yo más que preguntas y le decía un poco a Rodrigo cuando me preguntaba sobre intervenir más que preguntas sigo no sé si es efecto suma pero sigo como no puedo hacer preguntas ahora sino que sigo reflexionando sobre todo lo aprendido le contaba a alguien que primera vez que toma apuntes en computador porque no tenía el lápiz a mano y no me quería levantar a perderme algo de esto así que solo tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes a los ponentes de ahora y de antes y también a Rodrigo que como digo yo creo haber ido en persona a Uberlandia tipo el 2015 cuando se estaba empezando con estos encuentros y me maravilla la persistencia la cantidad de alumnos que tienen el estilo de colaboración parece que está mal mi internet pero el estilo de colaboración profesora profesora creo que tiene que sacar lo saqué te escucho ahora te escucho ahora sí se demoran a hacer contacto yo estaba terminando solo para decir que en el fondo Rodrigo ha sido capaz de convocarnos también a lo largo de distintos países pido disculpas a todos los estudiantes brasileños que han tenido que escuchar un español todo el nuestro que es sumamente rápido pero nos consuela que ustedes entienden mejor el español de lo que nosotros entendemos el portugués así que muchas gracias y muchos saludos para cada uno muchas gracias profesora muchas gracias por su intervención yo tengo muchas preguntas pero es tarde en España y si me permite me gustaría hacer una pregunta pero antes así antes el profesor que tiene preferencia el profesor Javier Martínez Zordon ha pedido creo que tiene una pregunta también entonces dejo la asistencia que la asistencia haga la pregunta muchas gracias y Tiago y mis disculpas por primero por llegar tarde me he perdido las dos primeras intervenciones y segundo por no estar visible en persona sino solo a través de la foto esto se debe no solo a que estoy mucho más decaído que de lo que aparezco en la foto sino sobre todo porque la conexión que tengo donde estoy ahora que es una casa semi mía no es demasiado buena a la profesora Blen Rodrigo no le voy a preguntar nada porque hemos trabajado ambos en un libro que que es este que ha quedado estupendamente por cierto y del cual tendremos una presentación en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España dentro de dos días y un libro que modestamente ha quedado bastante bien entre otras cosas por el excelente equipo brasileiro que ha participado capitaneado por el profesor Rodrigo Alves yo quería preguntar un par de cosas a la profesora María José Valero de lo mucho que me ha interesado su presentación y aunque algo sé de lo que ella ha trabajado sobre estas cuestiones hay dos temas que me interesaban en especial y me gustaría saber su opinión uno ella se ha referido a la importancia de que la neutralidad bien entendida respete la identidad religiosa de los funcionarios pero casi siempre esto se ha entendido de una manera relativa a esos signos o prendas visibles que denotan de alguna manera la propia pertenencia religiosa esa misma idea cree que debe mantenerse y por qué se le está prestando menos atención si ese fuera el caso a otros signos de identidad religiosa o moral pero que no son tan visibles sino que solo se exteriorizan en determinadas circunstancias por ejemplo cuando una persona que está trabajando en un hospital público del cual es funcionario se le pide que colabore en la práctica de un aborto o de la eutanasia de una persona han surgido casos como ella sabe que han llegado algunos a Estrasburgo de funcionarios que se oponían a la inscripción de matrimonios o uniones civiles de personas del mismo sexo etc es decir por qué a la parte interior pero que se visibiliza en determinados momentos de ese funcionariado no parece que eso sea importante mientras que la cuestión del símbolo el sombrero el pañuelo el crucifijo se le presta toda la atención y la otra pregunta tiene que ver es una pura conjetura y a mí me gustaría saber qué piensa sobre ello buena parte de las cosas de los ejemplos de neutralidad que ellos que mencionaban tienen que tiene que ver ¿10 minutos más? parece que interferimos en una conversación privada de Chile él decía que esa neutralidad muchas veces tiene algo que ver tiene bastante que ver con el Islam y parece como si hubiera un cierto miedo en la población hay un cierto miedo de desconfianza del Islam pero por parte del Estado realmente ¿hay miedo del Islam o hay miedo de que la presencia del Islam despierte por así decir la presencia de unas iglesias cristianas que llevan tiempo con perdón de la expresión domesticadas por el Estado de que despierte la propia sociedad civil esto es una cosa que se aplica mucho más a Europa que a América creo que la sociedad civil y las confesiones religiosas en América tienen mucha más vitalidad en comparación con el Estado con lo que ocurre en Europa que el Estado parece ser todo y todo tiene que pasar por ahí no tendrá que ver esa preocupación por el Islam no tanto con el Islam en sí y el terrorismo que eso está muy bien para enseñar como señuelos sino sobre todo para que no despierte la bestia con perdón que es la mayoría de la sociedad civil que decida tomar las riendas de su propia vida social Bueno muchísimas gracias al profesor Martínez Terron por unas preguntas tan interesantes que darían para dos ponencias independientes respecto a la primera sí es decir nos metemos de lleno con su pregunta en todo lo que tiene que ver con las objeciones de conciencia y ahí juego en el bando equivocado mi intención con la presentación de esta tarde era poner de manifiesto situaciones o un contexto muy específico en el que esa dialéctica de confrontación entre lo religioso y llámese secular o titulares de otros derechos podría estar funcionando y en el caso de los símbolos religiosos en el contexto muy específico de Alemania parece que de momento algunas cosas se mueven que con todas las cautelas que he señalado antes podrían ser positivas en otros ámbitos evidentemente eso no está siendo así y no está siendo así claramente en todo lo que tiene que ver con las objeciones de conciencia de todo lo que se puede considerar políticamente incorrecto o que no cuadra con las con los discursos actuales con lo cual si la libertad religiosa se convierte en algo molesto o incómodo no hay neutralidad que valga simplemente se ignora y además no solo se ignora sino que se estigmatiza al objeto de conciencia no como alguien que tiene un derecho fundamental que hay que equilibrar o balancear o tender ese puente del que yo hablaba con otros intereses jurídicos o con otros intereses constitucionales o con otros derechos fundamentales sino que prácticamente es un derecho que se descuenta casi como un interés privado cuando no directamente se ignora y de ahí vienen todas las consecuencias de la dificultad que tienen muchísimos profesionales sobre todo en el ámbito sanitario de poder ser médicos y ser creyentes o ni siquiera creyentes tener una cierta deontología y poder aplicar esa deontología dentro de un contexto dentro de un marco de ejercicio profesional o de desempeño profesional público donde eso se limita extraordinariamente desgraciadamente ese es uno de los campos en los que considero que estos puentes y este discurso nuestro de los que cultivamos el derecho de libertad religiosa tiene que ir ampliándose al reconocimiento de que los conflictos entre titularidades de derechos fundamentales no pueden ser un juego de como decía esa canción de Abba de que el ganador se lo lleva todo y hay un clarísimo perdedor el verdadero reto de la libertad religiosa en los años que nos vienen y la objeción de conciencia quizás el más acuciante de ellos aparte de todo lo que han señalado las personas que me han acompañado en el panel es precisamente encontrar esa forma de equilibrar intereses y derechos y no anulando a una de las partes en el conflicto y haciéndola casi sentir una paria dentro del propio ejercicio de su derecho fundamental como es el derecho de libertad religiosa así que sí a veces es mucho más fácil defender el símbolo que defender la libertad religiosa de la persona ojo que tampoco en Europa se nos da muy bien defender el símbolo tenemos el ejemplo medianamente positivo de Alemania vemos que en otros países de Europa ni siquiera está ocurriendo eso solo tenemos que irnos a Francia y ver la carta del Islam o tenemos que ver la ley Macron que en fin como ya digo nos va a dar como decían los del Betis tardes de Gloria espero con eso contestar a su pregunta respecto a la segunda pregunta me parece mucho más compleja de contestar porque me exige el profesor Martínez Torrón una apreciación personal estamos en día electoral Madrid se ha movilizado extraordinariamente en unas elecciones en las que muchos madrileños y muchos españoles veíamos que nos jugábamos muchas cosas pero en general esto es una excepción de hecho estamos todos atónitos de lo mucho que hemos reaccionado estamos como animándonos los unos a los otros de oye que bien lo hemos hecho la sociedad española y la sociedad europea en general está anestesiada y está anestesiada en determinadas materias donde los que cultivamos el derecho de libertad religiosa estamos enormemente implicados estamos anestesiados porque estamos cómodos es posible estamos anestesiados porque uno se cansa del discurso en contra como decía la profesora Pérez Madrid ya que si la identidad de género que si al final la religión siempre es una categoría sospechosa sea por lo que sea la anestesia y ahí sí que hago una evaluación sociológica es real con lo cual que haya desde el poder político un temor a que se despierte la bestia me parece que la bestia está muy dormida es como el dragón del cuento de Juan Sin Miedo yo creo más bien que toda esta sobre reacción porque creo que en algunos aspectos sí que hay una sobre reacción con el islam tiene verdaderamente que ver con la dificultad que encuentra Occidente con integrar una religión una cultura muy específica que se ha hecho fuerte en su territorio muchas veces por el error que hemos cometido o que se ha cometido desde los países europeos de gestionar la integración se ha confundido integración con asimilación con centralización en fin las políticas no se han preocupado han funcionado pero yo creo que la preocupación por el islam tiene mucho de elemento sociológico y tiene mucho de elemento político el islam mueve discursos mueve discursos extremistas mueve votos mueve a toda una Francia con su eterno discurso de la laicidad así que yo creo que mucho del debate del islam no tiene que ver con despertar una bestia despierta o dormida que yo creo que desgraciadamente está muy dormida sino que tiene que ver con la necesidad de gestionar una situación conflictiva que tenemos en Europa y aprovechar un redito político de una situación conflictiva y creo que es una observación muy arriesgada a la que puedo hacer pero muchas gracias profesor Martín y me preguntan y mirá también te pregunto a los otros ponentes a los otros profesores si quieren también hacer algún comentario acerca de las excelentes preguntas de profesor Martín y me preguntan por el horario en Brasil casi 6 de la tarde en España 10 de la noche 22 de la noche es tarde son casi las 11 de la noche y además debo felicitar a los organizadores brasileños por haber sido tan sensibles como para no organizar este webinar mañana coincidiendo con el partido de Champions League Chelsea-Real Madrid donde tantos jugadores brasileños están jugando entonces agradezco una vez más la posibilidad y la participación de los profesores desde España muchísimas gracias es un honor muy grande para nosotros y la palabra al profesor Rodrigo para que le agradezco las respuestas nacionales del país muy agradezco muy agradezco el profesor Thiago Palum las profesoras que tan gentilmente aceptaron nuestro convito ficamos muy gratos y honrados con la participación de ustedes y esperamos tener otras oportunidades de continuar estos diálogos y ciertamente fue una experiencia muy rica para nosotros ciertamente creo que y hablo también en nombre de todos aquellos que están aquí participando como ouvintes de este evento este simpósio iberoamericano ciertamente fue un pontapé inicial muy rico y muy especial para nuestro encuentro brasileño entonces registro más una vez mis agradecimientos a la profesora Francisca a la profesora Belén Rodrigo a la profesora Silvia Mezeguer a la profesora María José Valero mucho obrigado vengan más veces aquí a nuestra casa ¿está bien? Pessoalmente muchas gracias Rodrigo es lo que nos desejamos gracias gracias a todos gracias gracias chao buenas noches a todos buenos días adiós hasta luego gracias